Hay una luz en el cielo nocturno, cuenta los números y hace reír En un camino invisible trazando todos los pasos que restan aquí Pienso que cuanto mayor su recuerdo, hay un balance del tiempo sin él Guardo la fuente, retengo el recuerdo, llevo su risa, su debe y su haber Sigo el hilo de su andar y en mi actuar vive él Sigue al hilo del creador y a su amor se sumó Suelo pensarlo feliz descansando, sintonizándolo en un decibel Quiero escucharlo de nuevo cantando, multiplicando el recuerdo por cien Pienso que cuanto mayor su recuerdo, hay un balance del tiempo sin él Guardo la fuente, retengo el recuerdo, llevo su risa, su debe y su haber Sigo el hilo de su andar y en mi actuar vive él Sigue al hilo del creador y a su amor se sumó Sigue al hilo del creador y a su amor Sigue al hilo del creador y a su amor se sumó Hoy sumó, hoy durmió Sigue al hilo del creador y a su amor se sumó Sigue al hilo del creador y a su amor se sumó Gracias por ver el creador y a su amor